Música Hola, mira, ya las están saludando Música Música Vino para bailar con usted No, es que se nos está metojada ¿Qué puedo hacer? A medio aquí lo estoy esperando Ya voy a ir a bailar ¿Se le va a ir? ¿Se le va a ir? ¿Se le va a ir a bailar? ¿Se le va a ir a bailar? no tiene que disculparse con ella ella vino por usted y voy a terminar te vas a ver bastante te vas a ver pero y 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 no tiene teléfono no tiene teléfono no tiene teléfono si, que me da yo que si ya, va a ver no, que veros elito como de contigo mira, deja de baile ella sabe que yo la quiero mucho ella sabe que yo la quiero mucho yo la he visto mal y ella me ha visto mal así sabe de que vaya, yo me gustaría bailar con ella me ha hecho que lo hice total vaya, esta gay como dice ella uno viene aquí a visitar a gozar a relajarse pero uno trabaja todo eso, eso tiene que relajarse un poco para estar, para estar viendo salud porque es lo que más preciosa, está viendo salud para conocer que uno viene aquí a visitarme o sea, yo ya sabe este estado de un día que yo la quiero mucho y es acá en el parque lo digo ante cámara yo tengo un montón de amigas yo tengo un montón de amigas pero un montón de amigas ella es la peor amiga que yo tengo en el parque pero yo como varón que soy yo le tengo a ella ¿verdad? quiero recalcar algo más lo que quiero decirle a ella que me discute si yo, pues alguna vez ella me ha visto molestos lo que nosotros hacemos es parte de yo no es no es que yo me moleste porque ella está con alguien o que no esté con alguien ella no se da igual, así de a cabo nosotros somos libres ella es libre y yo soy libre yo en ningún momento yo no voy a sentir mal con quien ella quiera bailar ella, pues yo la veo a veces yo la veo bailando con Otilio yo le digo a Otilio y le digo a Otilio que por mi no tenga ninguna pena porque nosotros con ella no somos nada si ella quiere bailar con ella pues que bailes o digo que no se moleste que no sea apenado porque yo no me voy a sentir molesto por nada o que ellos tienen entonces ni disculpas o que ellos necesitan goza para la vida mal allí vale goza para la vida no 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 la mano está duro tenemos el nicho y arrochadores porque no no lo veas como esto oye, se me quedaba y porque ya le ramos todo esto es que vos te pasen es que nos arrochamos porque ahora están pegando a ver por que mirá lo que es aquí y aquí está o está algo con esto porque aquí no lo veas no lo veas, no lo veas no lo veas, no lo veas 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 siempre por ahí la capacidad de convicción y avance y avance y en la cabeza no lo veas 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 ¿Ele? ¿Ele? ¿Quieres la voz? ¿Quieres la voz? la voz llor llor se gaan y la voz Louis Perfecto, bien. No, pero están nada porque yo no estoy pegando la venta con las chicas. Miña Merlín, miña Merlín, aquí está José López. No lo dejéis perder, era un bebé.